Música Muy difícil, eh Ahí te contesto, eh, mira Bueno, va Música S O Uy, como estoy Toma Kunk Lo borré Ahí está Aene Kunk Enviado Bueno, siguiente tweet para Betty Usted Ustedes son N N Nuestro Orgullo Bien Enviar Jejejeje Y bueno, viste cuando escribí que si tocas apenita vale Bien 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 Argentina Vamos, Argentina A ver que sacudo el enviado Bien 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 Gracias por ver el video